Bienvenidos familia del hockey al resumen de la temporada 2019-2020 Primero que nada agradecer a nuestros patrocinadores Rollers Inline y Mr. Rolling Empezamos con los campeones de la temporada Por parte de los chicos tenemos el Molina Sport que consiguió el campeonato Tras perder un solo partido en primera vuelta y uno en la segunda vuelta Y por parte de las chicas aún más épico el Tres Cantos consigue el campeonato quedando invicto al final de la temporada En cuanto a la Copa del Rey y Copa de la Reina el Molina Sport por parte de los chicos Conseguir el doblete tras vencer en la final al España Hockey Club En cuanto a la competición femenina las chicas del Tres Cantos también consiguen un doblete Tras imponerse 3 goles por 2 a Tucans Le damos paso a los MVPs Mejores jugadores de la temporada por parte de los chicos Tenemos a Zach Peterson con 25 goles 20 asistencias Y por parte de las chicas tenemos a Elena Ramos González con 13 goles 8 asistencias Desde Vídeos Hockey Línea queremos felicitar Los ascensos para la temporada 2020-2021 Por parte de los chicos ascienden a la élite Playas de Oro Pesa Y por parte de las chicas ascienden también a la élite Fénix de Madrid En cuanto a los fichajes para la Liga 2020-2021 Ya tenemos confirmado que Juan Pablo Triviño pasa del Tsunamis al Rubí Sempatins Marco Fajardo pasa del CPLV al Rubí también También para el Rubí Xavi Porqueras viniendo desde el Castelbitbal Paul Luengo también pasa a la portería del Rubí Y Arnau también viniendo de los Jokers al igual que Luengo al Rubí Y por parte de los Jokers han fichado a Alex Marín para la portería Y también tenemos que recalcar la salida de Zach Peterson, Alex McDonald y Paul Olivella Del equipo campeón esta temporada Tres jugadores que han hecho un muy, muy, muy buen trabajo Y bueno, sabemos que Paul sí queda en la Liga Española Pero tanto Zach como Alex se marchan a otras ligas Recordarles que a partir del día 3 de octubre Comienza de nuevo el Hockey Línea Las Ligas Élites con su nuevo formato por grupos Hasta aquí el resumen de la jornada de videos Hockey Línea Muchas gracias, recuerden suscribirse y darle like